No puedo evitarlo, me tengo que ir con la Jessy. Es que se ha convertido en un personaje, es casi mi personaje favo. ¿Quién es la Jessy? Pues la Jessica, la amiguita de Ábalos, ¿no recuerdan? Sí, esta mujer que obtuvo un cargo público durante un año y medio. La misma que ayer les contábamos que el gobierno no nos quiere decir cuánto cobraba por ocupar un cargo público. Bueno, pues la Jessy pedía a Ábalos 1.500 euros por día en los viajes oficiales a los que le acompañaba. Me voy a callar porque lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pues yo voy a hablar. Como estabas en una televisión en donde se pueden decir cosas muy políticamente incorrectas, voy a decir algo que seguramente me colgarían si dijera en otra, pero... Sí, sí, pero como nos caiga una, la pagas tú, macho. No, no va por ahí la cosa. ¿Sabéis lo que estoy echando en falta ahora mismo en este momento con lo de la Jessica? Estoy echando de falta a la revista Interview. Seguro que aparecía de portada. Este es el típico tema que mañana, dentro de dos semanas ya la hacían el contrato y la sacaban en portada a la Jessica. Ya están tardando. Es que, claro, hay una falta en el kiosco español desde que no está en Interview. Esa mujer hace dos décadas se hubiera convertido en una sex symbol. ¿Quién era Jessy? ¿Quién es la Jessy? Nadie ha conseguido encontrar la Jessica todavía. Pero lo tremendo es que la meten, la enchufan a Capón, seguramente como el hermano del presidente que no iría a trabajar ni en falta que haría. Es que es exactamente lo mismo. En una empresa pública, la meten en una empresa pública. Entonces se pide, se pide que nos digan, bueno, ¿en calidad de qué? ¿Y cuánto cobra? Y dicen, no, eso no se puede decir. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Será un secreto de Estado? ¿Me dejas que le haga una pregunta al resto? Te lo robo. Sé menos de derecho que tú, seguro. Pero no podría ser que el caso de la Jessica, como la hayan enchufado ahí, la hayan colocado en un puesto, pudiera servir de argumento al tema de Pedro Sánchez. Es decir, si han hecho esto con esta perica, si me perdonáis, es exactamente lo mismo. Es una estudiante, es una estudiante. La Jessy, Jessica R.G, es la estudiante que solía acompañar a José Luis Ábalos en sus viajes oficiales durante los años 2018 y 2019. No solo la Jessy disfrutaba de un trabajo en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, sino que también habría recibido pagos del político valenciano por cada día en que coincidía con él. ¿Y cómo le pagaba? ¿Cómo se llama esto? Déjenme pensar. ¿Cómo se llama acompañar a un tipo y que te suelte 1.500 pavos? Por día. Por día. En cuanto quede con ello, se lo digo a ustedes. A ver, yo te voy a decir otra palabra. La pregunta es, ¿y cómo podía pagarle 1.500 pavos por día? El Ábalos. Estamos utilizando el artículo exprofeso, o sea, deliberadamente. Hay que empezar a hablar como hablan en la mancha. El pájaro este, el pollo este, cómo le ponen. El Ábalo, la Jessy. Porque es que ya no hay que tener ningún respeto. Pero no es un gobierno serio. Si me permites, no quiero hacerme el listo, pero esa palabra que tú estás pensando, hay otra mejor. Porque en el mundo... Yo intentaba dar, porque a mí me suena. En una palabra muy española. Pero hoy en día, eso que tú estás pensando, tiene un nombre en inglés que se llama Sugar Daddy y Sugar Baby. Que es lo que antes daba su querida o su mantenida. A ver, Tenju, todo esto presuntamente. Sí. O sea, todo muy presunto. Porque no sabemos. Pero esto es que va por páginas web y tal. Y bueno, pues básicamente es un tipo adinerado que le paga... Yo creo que le tenía que pagar los estudios a una jovencita. Se puede justificar, se puede justificar. Abalo se hacía de Sugar Daddy y la otra Sugar Baby. A ver, ojo, un momentito, por favor. En este programa no tenemos ni idea si la Jessy, que yo estoy utilizando, ¿verdad? Este tono cómico, pero es que yo creo que le va al tema. No tenemos ni idea a qué se dedicaba. O sea, no sabemos si es Sugar Daddy o si es ingeniero de caminos y puentes. No tenemos ni idea. Solo sabemos que una persona que le pide 1.500 euros por acompañar a un señor, me pregunto qué hacía durante un año y medio en un ministerio cobrando un sueldo que estamos pagando todos nosotros. O sea, quiero decir, cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Y no tenemos ni idea esta Jessy a qué se dedicaba. Que lo mismo es ingeniera de caminos y puentes. Y no me importa. Pero queremos saber qué hacía una individua que pide a un hombre 1.500 euros por día por acompañarle a un viaje, qué hacía trabajando en una institución pública con el sueldo que estamos pagando ustedes y nosotros. Ya está. No tengo ni idea, más allá de la broma que hagamos. Pero, ¿qué hace una individua que pide 1.500 euros a un señor por día por acompañarle a un viaje cobrando de una entidad pública, cobrando del dinero que ustedes y nosotros pagamos con el sudor de nuestra frente? Esto ya es cabreante. Aquí, y si me permite, si hay otro comentario, que es poner estas nuevas revelaciones sobre Ábalos dentro del contexto de esta venganza de Ábalos contra el PSOE. A ver, esa filtración, yo me temo que la está haciendo el propio PSOE. Y bueno, es otro aviso a Ábalos de que como se vaya de la lengua demasiado o como tradicional partido, pues tiene todavía más argumentos para machacarlo. Pero vamos, yo creo que a Ábalos bastante le importa a estas alturas del partido que le saquen lo de la Jessy, a lo mejor. Yo creo que es lo que menos me molesta. Es otro el que tendría que atarse los machos. Miren, según consta en diversos e-mails que Jessica envió a Ábalos en julio de 2019 y a los que ha tenido acceso en exclusiva de Objetiv, la joven pedía una cantidad de 1.500 euros por cada día de acompañamiento durante sus viajes oficiales. Tanto los relativos a su actividad ministerial como los del partido, dado que quiero recordarles a todos ustedes que era secretario de la organización del PSOE. En la ingente documentación obtenida por este periódico de Objetiv se evidencia que la joven reclamaba importes. Hay una horquilla entre 1.000 y 1.500 por asistir junto a él a estos actos oficiales. Algo que empezó a producirse apenas cinco meses después de la llegada de Ábalos al gobierno. En un primer documento enviado por Jessica al exministro apareció una relación de desplazamientos y abonos pendientes de pago. El primero de ellos tiene lugar en noviembre de 2018 y coincide con la información exclusiva adelantada por este periódico hace dos meses. El 22 y el 23 de noviembre de 2018 la joven estudiante viajó junto al exministro a Gerona y Barcelona tal y como aparece en el correo electrónico enviado por ella misma el 18 de julio del año siguiente siete meses después de iniciada su relación con una suerte de factura de liquidación de gastos. ¿Pero de qué relación estamos hablando? La estudiante de odontología en la Complutense Bueno, no sigas, no sigas, no sigas. Esto se pone pornográfico. Bueno, sí. A ver, déjeme decir por qué bajo este título sensación de malestar la Jessy reclamó una cantidad de 3.000 euros por las dos jornadas en las que acompañó al titular de Fomento en su primer viaje registrado. Disgeusias, perdón. Bueno, en este punto me vas a permitir que no haga ningún comentario porque esto lo haría con mis amigos en el bar. Pero lo que me sugiere esa frase... Soy una dama, te ruego que me lo evites. Voy a hacer una elipsis y que todo el mundo se imagine lo que estoy pensando. Pero la palabrita esa ya es bastante concluyente. La verdad es que sí. Algo que es tu medio, además. Te lo trae en exclusiva. Sí, bueno, ojalá fuera mío. Bueno, pero cuando trabajamos para un medio... Será por dinero, será por propiedad. Pero cuando trabajamos para un medio, pues defendemos los colores, ¿no? Tenemos la morir. Yo creo que... Bueno, pues esto es simplemente el comportamiento chusco de un partido que es una mafia. Igual que la mujer de Sánchez va por ahí montando un máster y montando lo que le da la gana. El hermano tiene un trabajo al que no va. Porque todo el mundo... Pero lo pagamos nosotros, ¿eh? Ojo, mientras que usted se las está viendo y se las está deseando y a lo mejor alguien que nos está viendo este invierno no puede poner la calefacción, que sepan que estamos pagando a las churris de un individuo que digo yo que por qué no se lo paga a él, que es lo que hacen los tíos como Dios manda cuando tiran de churris. Bueno, y no solo es que es el caso de Dávalos, es el caso de Matsumoto, de la novia japonesa. La japonesa, la novia del hermano de Sánchez, ¿es así? Sí, un señor al que le montan una orquesta en Marjoz creo que es, porque todo el mundo sabe que hay una gran tradición operística. De toda la vida. Entonces, es todo absolutamente una tomadura de pelo. Pero una tomadura de pelo que consiste básicamente en robar. Es decir, esto en castizo se dice son unos chorizos, ¿vale? Son unos chorizos perfectamente retardados. Y no es ser amarillista ni exagerado ni como seudomedio ni nada, decir lo que es evidente. Ahora vamos a ver si los jueces consiguen, desde el punto de vista de la verdad judicial, constatarlo. Pero que nosotros sabemos que son unos chorizos, yo creo que no hace falta más. Yo estoy esperando el contraataque de Dávalos. Yo estoy esperando que este hombre... Si le da igual a Dávalos. No, 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 no le da igual. Él sabe que le están atacando, pero ¿y si Dávalos empieza a filtrar información a un medio X sobre cosas que sabe de alguno de los acólicos de Pedro Sánchez? Eso no funciona nunca así. ¿A qué no? En la mafia nunca funciona así. Y esto es la mafia. Es decir, cuando una persona se queda sola, se queda sola. Dávalos está solo. Pero está solo absolutamente. No solo porque el Partido Socialista le haya puesto una cruz. Está solo dentro de lo que es el sistema. El sistema... Yo que conozco bastante a la mafia te digo que esa apreciación no es así. Cuando a uno precisamente le está dejando solo, él puede utilizar la información que tiene. Y la prueba está en todos los procesos mafiosos cuando uno empieza a cantar. Precisamente es cuando la han dejado apartado. Pero vamos a ver... Es cuando llega y dice, ah, pues ahora me voy a vengar y voy a ir al juez a contarle todo lo que sé sobre toda esta gentuza. Perdona, perdona, perdona. O sea que sí tiene cartas en la manga todavía. Perdona, perdona. Esto es igual que... Mira, Ábalos comparado, por ejemplo, con Bárcenas. Es un pipiolo. Porque no tiene nada. Él no tiene prácticamente nada. Bárcenas sí tenía. Era menos visible que este hombre, pero tenía un poder real. Real. Y él bajo manos sí pudo sujetar los caballos hasta cierto punto. Eso como máximo. Pero Ábalos es un tipo que no es... No tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú dices, del que va al juez y se convierte en testigo protegido y entonces monta un proceso. No, porque Ábalos no se va a jugar la vida. Es decir, estamos hablando de un pringao. De un pringaete que se ha creído alguien. No, yo creo que estás... Y al final... Sí, sí, sí. De un pringaete que se ha creído alguien. Un número dos del PSOE no es un pringao. Ese tipo sabe bastante de muchos asuntos. Un tipo que está... Perdóname. Número dos, ¿eh? Sí, sí. Pero comparado con... Una cosa es que no sea lo mismo que Bárcenas. Déjame terminar, hombre. Ya estoy de acuerdo. Y otra cosa que no sea para nada. Perdón. Pero no, simplemente, déjame terminar. Simplemente te digo. Es un tipo que ahora mismo, él está suplicando. Él no está amenazando. Él no está suplicando. Porque sabe que los otros tienen mucho más sobre él. Porque es el aparato entero. Por eso le digo que eres un pipiro porque tú eres el secretario y te crees que eres alguien. Cuando un partido te expulsa o cuando una organización te expulsa y te expulsa de esta manera, de un día para otro. Es que estas señoras lo echaron de un día para otro, ¿eh? No hubo discusión ninguna. Un día era el secretario y el presidente no era nadie, ¿eh? No era nadie. Cuando esto ocurre en la política española, estás muerto. Se llama chivo expiratorio. Él se va a comer uno de los pequeños marrones de los que hay en el PSOE para que los socialistas sientan que ha habido una limpieza.